El día uno emergí del océano como un bebé Godzilla con 20 corazones. Tenía un ataque con rayo atómico y también una necesidad de destruir el mundo. La humanidad ya está destruyéndose y van a pagar por lo que han hecho. Los militares entraron para investigar el lugar de la explosión dirigidos por un general humano. ¿Quién diablos son estos tontos? Comenzaron a dispararme y las balas no me hicieron ningún daño, pero me molestaron hasta el punto en que aunque me defendí, ¡Era demasiado para mí! ¡Tuve que escapar! ¡Pagarán por esto! Corrí para escapar y me encontré en un pequeño bosque a una aldea. Todavía estaba enfurecido por las balas, así que comencé a destruir todo y a matarlos a todos. Un tipo salió de la casa y me miró fijamente. Le devolví la mirada amenazante y él salió corriendo. ¡Ay, otro no! ¡Ey! ¿Cómo que otro? ¿Qué significa eso? Salí del pueblo en busca de mi próximo objetivo. Acto seguido, me encontré con un pueblo aún más grande. ¡Eres mío! Pero justo cuando estaba a punto de aterrorizar el pueblo, un enorme dragón de tres cabezas se abalanzó de la nada y comenzó a destruir el pueblo de un solo golpe. ¡Wow! ¡Tus poderes sí que son asombrosos! Aunque fui amable con él, se acercó para amenazarme. Será mejor que dejes este planeta si sabes lo que es bueno para ti. Esta tierra es mía y la tomaré. No es justo. Este es el único lugar que conozco. Soy el Rey Ghidorah y te destruiré antes de que puedas arrebatarme a esta tierra. El Rey Ghidorah me atacó y me golpeó tan fuerte que casi me muero. ¡Ay, no! ¡Es demasiado fuerte para mí! No tuve más remedio que retroceder y huir y planear mi venganza. ¡No has visto lo último de mí, Ghidorah! El día 2, comencé a trabajar para derrotar a Ghidorah. Primero necesitaría una base de operaciones donde pudiera planificar y almacenar materiales. Primero comencé a derribar árboles para hacerme un pico de madera. Era mucho más fácil de lo habitual, por mi gran tamaño. Luego encontré una gran cueva y fui a extraer piedra para crear un conjunto de herramientas de piedra. Luego encontré una gran isla en el océano y la reclamé como mía. Coloqué un poco de madera para hacer el comienzo de un muro alrededor de la isla. Finalmente llegó el anochecer y mi isla estaba cubierta de zombies. ¡Oigan, salgan de mi isla! Usé mi explosión atómica, prendiéndoles fuego y matándolos a todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta ser el Rey de los Monstruos! El día 3 me empezó a dar hambre, así que decidí irme de la isla. Busquemos algo rico para comer. Cuando salí de la isla, encontré la costa y viajé a un bosque cercano. Espero que haya buena carne por aquí. Era tan grande que tenía problemas para moverme. No podía pasar entre los árboles y no había ningún camino donde yo ocupiera. Pero afortunadamente encontré exactamente lo que necesitaba. ¡Aquí vamos! ¡Esto servirá! Encontré algunos cerdos, que inmediatamente maté y comí su deliciosa carne. Tan pronto como terminé de comer, me convertí en un Godzilla de tamaño mediano con 40 corazones. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy muy grande ahora! Espera, va a ser más difícil salir de aquí ahora. Pero no podía quejarme, porque ahora incluso gané una nueva habilidad. ¡El ataque aplastante! ¡Esto es épico! ¡Wow! Un impulso de salto también, y justo a tiempo aparecieron algunos Todora. Así que me preparé para probar mi nueva habilidad. Usé mi explosión atómica para destruirlos y mi ataque aplastante para acabar con todos. Y me regresé a casa para seguir el trabajo. Me pregunto cómo derrotaré a Ghidorah. De camino a casa pensé en varias estrategias, hasta que me cansé mucho y decidí descansar por la noche. Los días 5 y 6 me desperté y sentí comezón. Hmm, necesito causar destrucción. Salí a buscar un pueblo cercano para destruirlo. Mientras buscaba, vi un Nagara siendo atacado por un enorme Anguirus. El Nagara claramente estaba perdiendo, así que decidí ayudarlo. ¡Oye! ¡Déjalo en paz! Usé mi rayo de radiación para prender fuego al Anguirus. Y luego usé mi ataque de cola para acabar con él. ¡Ah! ¡No está mal! Gracias por salvarme. No hay problema, me encanta cuidar a los pequeños. A menos que sean aldeanos, por supuesto. ¿Cuál es tu nombre? No tengo nombre. Te llamaré... Art. Si necesitas un lugar seguro para quedarte, puedes vivir en mi isla base. ¡Claro! ¡Suena bien! Antes de regresar a casa, teníamos que encontrar una aldea para desatar el caos. Y cuando la encontramos, la destruimos juntos como mejores amigos. ¡Buen trabajo, amigo! Después de terminar de causar estragos, lo llevé de regreso a mi base. Para los días 7 y 8 me desperté y decidí que necesitaba estar mejor preparado si quería sobrevivir en este mundo. Necesito hacer buenas herramientas. ¡Vamos a minar! Una vez que encontré una cueva, comencé a extraer algo de carbón y hierro. Y una vez que reuní suficiente, comencé a regresar a casa para fundirlo. De repente, algunos pájaros de infierno aparecieron y comenzaron a pelear contra mí. De repente, algunos pájaros del infierno aparecieron y comenzaron a pelear contra mí. ¡Ah! ¡Tomen eso! ¡Pájaros monstruosos! Los pájaros eran luchadores muy rápidos, pero en general, fue una pelea fácil. Y una vez que los maté, comencé a fundir todo en lingotes de hierro para crear un hacha, un pico y hasta una espada. ¡Oh, sí! ¡Ahora estoy listo! Usando algunos de mis materiales, comencé a construir una cabaña para Ark. Era del tamaño adecuado para él, y una vez que la terminé, lo llamé para que la mirara. ¿Qué te parece, Ark? ¡Está perfecta! ¡Gracias! Dejé que Ark se instalara y comí un poco de la carne que tenía guardada. Y mientras comía, apareció Ghidorah. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí, pequeño monstruo patético? Ghidorah comenzó a reírse y a burlarse de mí por mi pequeña isla, diciendo todo tipo de cosas groseras. ¿Por qué no destruyes más ciudades como un verdadero monstruo? Déjate de tonterías, Ghidorah. Solo me estoy volviendo más y más fuerte cada día. Y pronto, te arrepentirás de todo lo que me has dicho. ¡No lo escuches! ¡Es solo un abusivo de tres cabezas! Por mucho que quisiera mantener la calma y escuchar a Ark, no pude evitarlo. Así que comencé a lanzar mi rayo atómico a Ghidorah para lastimarlo tanto como fuera posible. ¡Acabaré contigo, Ghidorah! Aún no eres lo suficientemente fuerte para enfrentarme, monstruo debilucho. Nos encontraremos de nuevo. ¡Tu muerte te espera! Se fue volando y Ark me dijo que me olvidara de él, pero no podía esperar para matar a esta bestia. Recuerda, Bronzo. ¡Eres más fuerte! ¡Tú eres el rey! Ark tenía razón y decidí que era hora de descansar por la noche después de esa batalla. Los días 9 y 10, decidí ir a explorar una ciudad. Es hora de hacer un poco de turismo, pero en el camino me encontré con un Scylla. Inmediatamente comenzó a atacarme y era muy ágil y rápido. ¡Oh, cálmate! ¡Cabeza de atún! Era un oponente duro, pero eventualmente lo superé. ¡Sólo puede haber uno! Finalmente llegué a la ciudad. ¡Ah, me encanta la gran ciudad! Empecé a destrozar y quemar todo lo que me rodeaba. A través de la conmoción de mi propia destrucción, logré escuchar a un científico que me llamaba. Oye, Godzilla. Estoy aquí abajo. ¿Ah? Hemos creado Mecha Creepers en nuestro laboratorio y necesitamos que los pruebes. ¡Sígueme! Ah, está bien. Aceptaré el reto. Los seguí a su laboratorio. Aquí están. Fueron diseñados especialmente para destruirte. Y solo tú puedes derrotarlos. Luché contra los Mecha Creepers y sinceramente los destruí con bastante facilidad. Resulta que incluso soy a prueba de explosiones. Ah, supongo que tendrás que hacer lo mejor que eso. ¡Raños! ¡Qué mal! Bueno, gracias por ayudarme a diseñar cosas para destruirte. Aquí está tu recompensa. ¡Oh, qué bien! ¡Bloques de hierro! Aquí también hay una receta que te permitirá hacer un pico especial para minar más de un bloque a la vez. Vaya, gracias. ¿Por qué me ayudas? Honestamente, creo que eres una maravilla científica y el ejército debería dejarte en paz para que pueda estudiarte. Lamentablemente, me contrataron para encontrar una manera de destruirte. Y realmente no tengo otra opción, ya que sigues demoliendo ciudades. ¡Ja! ¡No hay forma de destruirme! Muy bien, supongo que lo veremos. Regresé a mi base e hice mi primer pico técnicamente avanzado. El Destructor de Fragmentos. Esto debe hacer que la minería sea mucho más fácil con mi gran cuerpo. Después de eso, decidí pasar la noche descansando. El día 11, tuve un sueño muy extraño con un robot gigante en forma de Godzilla. ¿Quién eres tú y qué quieres de mí? Soy Mechagodzilla y fui creado por humanos para destruirte. Los humanos pueden intentarlo, pero no lo lograrán. Si continúas destruyendo sus hogares, seré creado. Presta atención a mi advertencia, Broso. Debes obedecer o me verás en un futuro cercano. El Mechagodzilla me dijo que no subestimara a los humanos, ya que eran más inteligentes de lo que parecían. No lo creo. Me convertiré en una versión más grande y más fuerte de mí mismo y destruiré todo el planeta. Y tú vas a caer junto con él. Me gustaría que lo intentaras. Además, lo más probable es que el gobierno global te acabe a ti antes que yo. Buena suerte, Lagartija. Empecé a enojarme mucho y luego desperté de mi sueño con una sola misión en mente. Voy a destruir el mundo y todo lo que se interponga en mi camino. En los días 12 al 15, salí a explorar después de una noche difícil. Voy a probarme a mí mismo. Todos verán mi verdadero poder. Salí a hacer algo de minería y probé mi nuevo destructor de fragmentos. Había encontrado toneladas de piedra, carbón y hierro. ¡Ah, esta cosa es increíble! Una vez que terminé de minar, dejé la montaña y me encontré con el pequeño Steve, que estaba pescando en un terreno abierto. ¡Ah, eres tú otra vez! La última vez te dejé vivir, pero ahora estás muerto. Inmediatamente fui a matar. Y de la nada, King Kong salió para protegerlo. ¿Qué rayos? ¿Quién eres tú? Soy King Kong, defensor del pueblo, pero más importante, Steve. Vete ahora o morirás. ¿King Kong? Pareces más Donkey Kong, ¿cierto? Me gustaría verte intentar derrotarme, lagartija. ¡Adelante! Comenzamos a luchar y King Kong en realidad era bastante rápido para su tamaño y me golpeó muy fuerte. ¡Toma eso, mono! No, traté de dispararme con radiación, pero la esquivó fácilmente, así que tuve que idear una mejor estrategia de lucha. La batalla se prolongó durante mucho tiempo, pero al final terminó en empate, y ambos estábamos tan heridos que decidimos irnos por caminos separados. ¡Volveré para matarte! Eres un oponente duro, pero algún día ganaré. ¡Ya verás! Después de esa larga y dura batalla, estaba tan exhausto que decidí irme a casa. Entre los días 16 al 20, usé los materiales que tenía para hacerme una armadura completa de hierro. Después de terminar, decidí trabajar en la expansión del muro de piedra alrededor de mi isla. Ningún Kong será bienvenido en esta isla. Me aseguré de que hubiera un agujero suficientemente grande para que yo pasara, para que me sirviera de entrada y salida. Me di cuenta de que debería buscar a alguien que pudiera ayudarme a usar mi tamaño y fuerza en todo su potencial. Necesito un maestro. Salí a buscar un maestro que me ayudara a dominar mis habilidades y terminé deambulando por un nuevo pueblo. Y me encontré con un gran dragón rojo que estaba destruyendo la aldea con facilidad y gracia. ¡Como nunca había visto! Me acerqué a él muy nervioso. Disculpe, señor. Él me preguntaba si podría entrenarme para ser tan bueno como usted rompiendo cosas. Me miró por unos momentos en silencio. Y luego habló. Hmm. Si no eres digno, ¿por qué no debería matarte ahora mismo? Necesito entrenar para derrotar a mi archienemigo, Ghidorah. Así que si me matas, Ghidorah terminará matando a todos en el mundo, incluyéndote a ti. Y no tendrás ningún legado que dejar. Hmm. Es suficientemente bueno para mí. Tu entrenamiento comenzará mañana. Descansa mucho y encuéntrame aquí por la mañana. Me dirigí a casa esa noche y me preparé mentalmente para mi entrenamiento. Me desperté por la mañana, al comienzo de los días 21 al 23. Era el comienzo de mi primer día de entrenamiento. Me reuní con el dragón rojo y comenzamos de inmediato. Tu primera prueba será la velocidad. Subí y bajé corriendo una montaña. Y no estaba muy contento con mi tiempo. No es bueno. Pero cada vez que lo hacía, mi tiempo mejoraba. Me estaba volviendo más rápido. Bien. Siguiente prueba. A continuación me hizo probar mi aliento atómico y me hizo quemar un bosque entero. Vaya, sí. Eso es bastante bueno. Luego me dijo que necesitaba actualizar mi destructor de fragmentos. Extraje mucho hierro. Suficiente para hacer ocho destructores. A continuación extraje algo de oro y creé un bloque de oro. Finalmente los combiné a todos para hacer la segunda etapa de un destructor de trozos. Bien. Ahora puedes minar bloques de 5 por 5. Para mi prueba final, quería que peleara contra él. No sé si estoy listo. Si alguna vez vas a acabar con Ghidorah o Mechagodzilla, primero tendrás que vencerme a mí. Tienes razón. Y así, el gran dragón y yo estábamos enfrascados en batalla. Fue una batalla dura. Pero usando mi entrenamiento de velocidad y mi aliento atómico, pude vencerlo. Bien hecho, Bronzo. Esto concluye tu entrenamiento. Ten esto. Te lo has ganado. Y de todos modos, no tengo ningún uso para eso. Me dio un montón de diamantes. Suficientes para crear un conjunto de herramientas de diamantes. Le agradecí por su ayuda. Y partí regresando a mi isla. Cuando llegué, elaboré un conjunto de herramientas de diamantes con los diamantes que me dio el dragón rojo. Ah, simplemente se siente muy bien tener tantos diamantes. Los días 24 al 28, salí a buscar comida, ya que tenía hambre por todo el entrenamiento que había hecho. Me muero de hambre. Es tiempo de un festín. Mientras buscaba comida, me encontré con unos godilas que estaban en un campo. Empecé a luchar contra los godilas con mis poderes y los quemé a todos con fuego. Y después de algunos golpes, finalmente acabé con todos. Hmm, me pregunto si estábamos relacionados. Se veían como una versión bebé de mí. Por extraño que pareciera, me estaba muriendo de hambre. Así que no lo cuestioné y comencé a comer su carne. Después de ese buen festín, me dirigí a minar. Y ahora que tenía mi increíble destructor de trozos actualizado, era tan bueno en la minería a cielo abierto. Extraje muchos diamantes, suficientes para hacer un juego de armadura completo, que fue una gran mejora con respecto al último que hice. Genial. Me pregunto qué más me deparará hoy. Continué explorando y tropecé con una base militar, donde vi al científico de antes probando una bomba. Wow, eso es una locura. Necesito ver más de cerca. El general me vio mientras me acercaba y comenzó a decirle al científico que me disparara. Atrapa al monstruo antes de que se escape. ¡Apúrate! Ah, está bien. El científico accedió a regañadientes y me lanzó la bomba, que ni siquiera causó daño alguno. De hecho, después de que la bomba me golpeó, gané 10 corazones más. Así que parecía que ahora era inmune a las explosiones y la energía nuclear realmente me ayudaba. ¡Ah, mira eso! Solo estás alimentando mis poderes, tonto. Entonces comencé a dispararles un rayo y fallé. Así que lo dejé como un disparo de advertencia y luego me fui de allí. ¡Hasta la próxima, tontos! En los días 29 al 33 me encontré con King Kong y esta vez estaba listo para ganar esta pelea. ¡Hola otra vez, viejo mono! Me estás subestimando, bronzo. Déjame mostrarte cómo se hace. Comenzamos a pelear y King Kong me golpeaba muy fuerte cada vez. Y durante la pelea me di cuenta de que me curaba después de cada golpe que me daba. Solo me estoy volviendo más fuerte. Estás alimentando mis poderes, King Kong. ¡Me estás dando regeneración! Estaba aún más motivado para derrotar a King Kong. Así que comencé a usar mis rayos, pero él era demasiado rápido. Usé mi fuerza física para golpearlo y parecía estar funcionando. Así que continué luchando hasta que finalmente lo derroté y soltó un martillo explosivo. ¡Ah, qué bueno! Me llevaré esto. Vi aparecer a Steve y estaba llorando por la pérdida de Kong. ¡No! Mataste a mi mono. ¿Cómo te atreves? Sigue llorando, perdedor. Tú serás el siguiente. Steve se escapó llorando y cuando se fue, apareció Guitora y me felicitó por la victoria. ¡Buen trabajo, Bronzo! Estás mejorando en esto, pero no tendrás tanta suerte cuando pelees contra mí. Solo espera, Guitora. ¡Te derribaré en un santiamén! Se fue volando riéndose. Y aunque me sentía seguro de mi victoria, tenía que irme a casa para poder discutir mi próximo plan de ataque con Ark. En los días 34 al 37, me reuní con Ark para discutir mis planes. Necesito volver a la ciudad para saber cuál es el próximo plan de ataque contra mí. ¡Buena suerte con eso! Vigila la base mientras no estoy. Puede haber espías. ¡Seguro! Me dirigí a la ciudad y cuando llegué, inmediatamente me dispararon. ¿Qué he hecho para merecer esto? El científico llegó a la escena y comenzó a defenderme a mí. ¡Alto! Deténganse. Como todos saben, hay otros monstruos gigantes que atacan a la humanidad. Y creo que podemos usar sus poderes para ayudarnos a derrotarlos. No deberíamos matarlo. Deberíamos hacer un trato con él. Muy bien, grandulón. ¿Qué tal? Nos ayudas a acabar con los otros monstruos y te perdonaremos la vida, tal vez. Bueno, todavía quiero pelear contra los otros monstruos, así que puedo hacer eso. Bien, entonces veamos qué tienes. Pero todavía pienso que no me importa la humanidad, así que básicamente seguiré haciendo lo mismo que estoy haciendo. Entonces incendié un montón de edificios. ¡Ja, ja, ja! ¡Y me fui! Me propuse ir a buscar a mi próximo gran oponente. En los días 38 al 40, decidí que necesitaba actualizar mi destructor de fragmentos después de haberlo usado mucho. ¡Hora de ir a minar! Buscaba hierro y oro. Y cuando reuní suficiente, hice un montón de destructores de fragmentos de fase 2 con él. ¡Bien! Ahora necesito encontrar un pantano. Una vez que encontré el pantano, comencé a luchar contra el slime. Y reuní suficientes bolas de slime para hacer algunos bloques. Combiné el bloque de slime con 8 destructores de trozos para crear la fase 3. Ahora puedo romper bloques en un cuadrado de 8 por 8. Seguí explorando hasta que me encontré con el Kumonga. ¡Vaya, esa es una araña grande! Empezó a convocar a un grupo de arañas más pequeñas para que me persiguieran. ¡Ew, espeluznante! ¡Odio a las arañas! Maté a todas las pequeñas arañas con mi ataque de pisotón. Y finalmente derroté al Kumonga. Después de que terminó la batalla, Mothra salió de su escondite. ¡Vaya! ¡Hola! Gracias por hacer eso. Me ha estado aterrorizando durante mucho tiempo. No hay problema. Eres bienvenido a quedarte en mi isla por un tiempo. Siempre puedo protegerte. ¡Vaya! ¡Eso sería maravilloso! ¡Gracias! Si regresas por donde vine, llegarás a una isla donde verás a mi pequeño amigo Ark. Él te ayudará a instalarte. Tengo que ocuparme de algunos asuntos más antes de regresar a casa. Está bien. Buena suerte. Espero verte pronto. En los días 41 al 43 todavía estaba viajando, hasta que me topé con un lindo pueblito. ¡Oh! Es casi demasiado tierno para destruirlo. ¡Casi! A medida que me acercaba, me di cuenta de que los aldeanos estaban vitoreando en lugar de gritar como suelen hacerlo. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ha llegado la hora! ¿Qué rayos está pasando aquí? Llevamos mucho tiempo esperando este momento. ¿Cuál momento? Llevamos tanto tiempo esperando para que tomes este muil de pueblo. Nos sacrificamos en nombre del poderoso Godzilla. Está bien. Bueno, ¿por qué no? Felizmente destruí todo el pueblo. Después de que todo desapareció, me di cuenta de que descubrí un cofre. ¡Oh! ¿Qué hay aquí? Lo abrí y encontré un mapa de la base de Ghidorah. Lo tomé y continué con mi viaje. Del día 44 al 49, regresé a casa. Saludé a Mothra y a Ark. Y Mothra me sorprendió con un regalo para mí. Estoy muy contenta de que estés aquí. Te hice un estofado de conejo. Eres demasiado amable, Mothra. Gracias. Amigo, ojalá fuera tan grande y fuerte como tú eres. Bueno, puede que no seas tan grande como yo, pero definitivamente eres fuerte. ¿En serio? Claro que lo eres. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no vienes en un viaje de destrucción conmigo? Sí, sería increíble. Así que llevé a Ark de viaje y juntos destruimos algunas aldeas. Incluso nos encontramos con un par de monstruos y juntos los vencimos fácilmente. Oh, me siento un poco raro. De repente, Ark se convirtió en una versión más grande de él mismo. Vaya, crecí igual que tú. Esto es genial. Gracias, Bronzo. No hay problema, amigo. Volvamos a casa y descansemos antes de que vengan más problemas. En los días 50 al 53, me desperté sintiéndome descansado y listo para seguir el mapa y encontrar a Ghidorah. Me despedí de Ark y Mothra y me fui. Seguir el mapa me llevó a través de una isla desierta, donde encontré un montón de huesos misteriosos que parecían tortugas. ¿Qué son estas criaturas huesudas? Parecía que se movían y les di un pequeño golpe, e inmediatamente comenzaron a atacarme. ¡Vaya cuidado, huesudos! Luché contra las tortugas esqueleto. Eran sorprendentemente rápidos para ser tortugas y no parecían tener puntos débiles, pero al final pude derrotarlos a todos. Excepto a uno. Un momento, ¿sigues vivo? Espera, no me hagas daño. Puedo ayudarte. Estoy buscando a Ghidorah, la gran bestia dragón de tres cabezas. Nunca he visto un dragón de tres cabezas. ¡Inútil! Maté a la última tortuga esqueleto y continué buscando la base de Ghidorah. Del día 54 al 58, continué usando el mapa hasta que finalmente llegué a la base de Ghidorah, pero noté que algo no estaba muy bien. Esto parece muy sospechoso. Escuché a Mothra rogar por ayuda y me di cuenta que estaba siendo capturada por Ghidorah. ¡Voy a salvarte, Mothra! No me atrevería a hacer nada para dañarla, así que comencé a gritar a todo pulmón con la esperanza de que Ghidorah la dejara en paz y viniera a pelear conmigo. Ghidorah luego mató a Mothra justo enfrente de mí. ¿Cómo pudiste? ¡Vas a pagar por esto! Entonces, enfréntame, estúpida lagartija. Empezamos a pelear y usé mi láser para apuntar a Ghidorah mientras me disparaba. Durante la batalla comencé a notar que en realidad no era tan mal oponente después de todo. Eres un blanco fácil, Ghidorah. ¡Toma esto, tonto! Comencé a sentirme mucho más poderoso que él. Avanzaba la pelea y Ghidorah incluso me disparó algunas bolas de fuego. ¡Pero yo era a prueba de fuego! ¡Sigue intentándolo, Ghidorah! ¡Solo me estás volviendo más fuerte con cada golpe! Después de otro par de golpes, finalmente maté a Ghidorah, tirándolo al suelo. Después de la pelea, me sentí muy triste al saber que Mothra ahora estaba muerta, así que me apené por un tiempo. Pero luego tuve que continuar con mi plan, así que comencé a buscar por el área. ¡Oh, ¿qué hay en este cofre? Abrí el cofre y encontré un destructor de trozos, así que me lo llevé conmigo. ¡Genial! ¡Esto es una buena mejora! Dejé su base, pero me aseguré de destruir todo lo que pude en el camino. En los días 59 al 62 comencé el viaje de regreso a casa. Estaba haciendo buen tiempo hasta que me topé con un obstáculo. Oye, ¿qué es eso que está allí? En el horizonte veía a un grupo de Gorosaurios. Eran grandes, pero sabía que no tendría ninguna oportunidad contra mí. Veo que se han vuelto más inteligentes y quieren intentar usar números a su favor. Pero tengo una ventaja muy grande. Usé mi rayo atómico para protegerme y para destruir a los Gorosaurios. ¡Mueran, tontos! Aunque había varios de ellos, fue fácil derribarlos gracias a mi increíble fuerza. Y después de un tiempo, los destruí a todos. ¡Ah, sí! Estoy mejorando esto cada vez más. Continué buscando hasta que encontré a una bruja que se reía como una maníaca. ¿Puedes dejar de hacer eso? ¡Pareces una loca! ¿De tener qué? ¡Estoy celebrando! Si no dejas de reírte así, te voy a matar. ¡Adelante! ¡Mis creaciones ya están libres en este mundo! La bruja había liberado varias criaturas extrañas, lo que solo significaba una cosa. Tenía que matarla y terminar con sus travesuras de una vez por todas. ¡Creaciones! ¡Estás loca, vieja bruja! ¡Prepárate para morir! ¡Vamos! ¡Arrebata mi vida, feo dinosaurio! Le disparé con mi láser mientras intentaba huir hasta que finalmente fue destruida por las llamas. En los días 63 al 66, continué buscando por las tierras y vi un montón de diferentes criaturas rojas acechando alrededor del área. Esto debe ser lo que dijo la bruja loca. Mientras observaba a las criaturas, unos hellhounds se me acercaron y comenzaron a atacarme con sus grandes colmillos. ¡Vengan, monstruos! ¡Vamos a quemarlos en el fuego! Usé mi láser para disparar a los hellhounds. Luché hasta que finalmente los aniquilé y continué buscando. Este lugar se ve infestado. Más adelante, pude ver un oponente aún más grande. Era uno rojo. Una criatura gigante que parecía un escorpión rojo. ¡Oh, rayos! ¡Esto va a ser salvaje! La criatura era enorme. Así que usé mi ataque de pisotón para derribarlo. ¡Toma esto, loco escorpión! La batalla continuaba. Y también usé mi rayo atómico para luchar contra el monstruo rojo gigante. Y también mi explosión expansiva. El escorpión engendró más a huesos del infierno que comenzaron a acercarse sigilosamente a mí. Y lanzaron un montón de partículas rojas en el aire. ¡Toma un poco de fuego! Fue una lucha dura contra el gigante, pero después de suficientes ataques, finalmente lo aplasté. ¡Sí! Y ahí crecí hasta convertirme en un Godzilla de tamaño completo con 100 corazones. ¡Nada podría detenerme ahora! Desde los días 67 al 70 busqué las tierras y eventualmente encontré una base militar. ¡Es hora de que este lugar se queme! Comencé a causar estragos en la base, pero el general tonto salió y dijo algo que nunca esperé escuchar. ¡Lancen la defensa! De la nada, un Mechagodzilla irrumpió en la escena. ¡Qué rayos! Estabas en mi sueño, pero te veías diferente. No sé de qué estás hablando y realmente no me importa. ¡Te voy a destruir! Soy el original, así que trata de hacerlo, falsificación. Original no siempre es mejor. Terminemos con esto. El robot cargó contra mí con toda su fuerza. También me disparó una corriente de fuego súper caliente. ¿Crees que eso me duele? Soy prácticamente a prueba de fuego. Menos hablar, más luchar. ¡Sí, Mechagodzilla! ¡Ya lo tienes! Estaba cansado de pelear. Ya era hora de terminar con esto. ¡Le pondré fin a esto! ¡Toma esto! ¡Demasiado fácil! ¿Qué? ¿Qué es eso? La bestia robótica dejó caer un conjunto de armadura. ¿Armadura de Mechagodzilla? Tomaré esto y me volveré imparable ahora. Tuviste suerte esta vez, lagarto. Volveremos y seremos más fuertes. Lo que digas, viejo patético. Dejé en ese momento el campo de batalla feliz con los resultados. En los días 71 al 74, viajé hasta que encontré otra ciudad pequeña. Así que comencé a matar a todos sus habitantes. ¡Encendamos el fuego! No pude evitar destruir todo lo que estaba a la vista. Y mientras lo hacía, pensaba en el extraño sueño que tuve. Recordé que el Mechagodzilla negro me advirtió sobre la decisión del gobierno de crearlos y las cosas empeoraban. Pero ya he causado demasiada destrucción. Podría continuar y derribarlo también cuando llegue el momento. Así que continué disparando mis llamas por todas partes, derribando edificios y matando a varios aldeanos que corrían frenéticamente. Hasta que finalmente decidí que era hora de dejar la ciudad. ¡Buen trabajo! Está bien, sigamos adelante. Luego vi a un gigante como D-Trax, que comenzó a atacarme. Y ahora que era aún más poderoso, sabía que solo necesitaría unos cuantos golpes para derribarlo. ¡Arderás, criatura! El Comoditrax me disparó. Y después de usar suficientes rayos láser, lo envié a su tumba. ¡Esto es épico! ¡Tengo ganas de tener una celebración de victoria! Después de una buena pelea, me metí en el océano para chapotear de la emoción y me sumergí bajo el agua para nadar bien. Mientras nadaba, me di cuenta de que un tiburón se movía hacia mí. Luego nadó y me dijo algo tonto. ¡Pareces un pez raro! ¿Ah, sí? Bueno, déjame enseñarte una lección. Inmediatamente maté al tiburón tonto que estaba burlándose de mí y salí del agua para continuar explorando. Desde los días 75 al 77 me encontré con otro laboratorio similar al que vi antes. Veamos a ver qué hay aquí. Oh, eres tú otra vez. Sabía que reconocía esos grandes pasos. Me pregunto por qué no te he matado todavía. En primer lugar, te estoy dando información valiosa. Traté de salvarte la vida, ¿recuerdas? Cierto. ¿Qué tienes para mí? El gobierno está reconstruyendo el Mechagodzilla que derrotaste. Esta vez será mucho más fuerte. ¿Y dónde encuentro este supuesto mejorado Mecha? No estoy seguro exactamente. Parece probable que sea la base militar más segura. Gracias por la información, nerd. Ya me voy. Cuando volví a casa, me di cuenta de que mi pared ahora era demasiado pequeña. Mira, puedo saltar sobre ella. Extraje un montón de piedra y la construí en la pared para hacerla mucho más alta. Así está mucho mejor. También construí la casa de Ark para que fuera más grande para él. Y Ark me ayudó. ¿Qué opinas, Ark? Me encanta. Fantástico. En los días 78 y 79, Ark y yo salimos a explorar juntos. Nos encontramos con un devastador que necesitaba ayuda. Fuera de nuestro camino, pequeñín. Iba a ignorarlo, pero Ark se apiadó de él. Mi mamá está cautiva por los saqueadores. Por favor, ayúdala. Está bien. Echémosle un vistazo. ¿Dónde está? Dirígete hacia el oeste y encontrarás el puesto de avanzada Pillager. Llegamos al puesto Pillager e inmediatamente comenzamos a destruirlo todo. A esto nunca me aburre. Una vez que todo fue destruido, Ark liberó a la madre y ella salió corriendo a buscar a su hijo. Pero allí también había otra jaula con una extraña oruga adentro. ¡Mothra! ¡Sobreviviste! Te reconocería en cualquier lugar. Ark y yo llevamos a la pequeña Mothra de su jaula a la casa con nosotros. ¡Ahora el equipo vuelve a estar junto! En los días 80 al 82, decidí que era hora de construir un hogar para Mothra. Y una cama gigante también para que ella durmiera. Ahora estás de vuelta en casa sana y salva. Gracias, bronzo. No te preocupes. Voy a ir a buscar algo de comida para ti también. Salí a buscar comida y me encontré con un End Bear. ¡Ah, hola! ¿Por qué me atacas? Me veo obligado a luchar contra él, pero en realidad lo disfruté. Pensé que era divertido que este oso finalmente pensara que podría enfrentarse a un Godzilla de tamaño completo. ¡Toma un poco de fuego, oso! Lanzó algunas partículas al aire para atacarme. Aunque admiré su valentía, igual lo maté. Y por suerte dejó caer un poco de cordero. Perdona por eso, oso raro. Y gracias por la carne. Regresé a casa y cuando llegué, Mothra ya era una polilla y ya no era larva. Oye, ¿y cuándo pasó esto? Le di la comida que había recogido, pero necesitaba un poco más para ayudarla a crecer a su tamaño completo. Salí a buscar un pueblo para saquearlo. En los días 83 y 84, encontré un pueblo con un montón de vacas. ¡Perfecto! Justo lo que necesito. Antes de que pudiera comenzar a cosechar carne, apareció un aldeano. Espera, por favor, no mates nuestras vacas. Las necesitamos para leche y carne. Ah, no lo sé. Necesito esta carne para alimentar a una polilla gigante. Ah, no sé. Eso suena bastante importante. Te diré algo. ¿Qué tal si me dejas llevarme las vacas y así no destruyo todo tu pueblo? Ah, supongo que es un buen trato. Genial. Maté a todas las vacas y así tomé su carne. Empecé a alejarme, pero luego me detuve a reconsiderarlo. Quizás debería destruir la aldea de todos modos. No. Decidí no hacerlo, ya que tenía que volver con Mothra. Regresé a la base y le di toda la carne a Mothra. Aquí tienes. Cómetelo todo. Buen provecho. Se comió toda la carne y creció hasta alcanzar su tamaño completo. Genial. Gracias. En los días 85 al 86, empecé a tener mucha hambre y necesitaba más comida para Mothra antes de poder emprender otra aventura, así que fui a buscar algo para comer. Vi algunos batras más adelante. Algunos monstruos de apariencia rara que lanzaban partículas de fuego al aire. Ah, justo lo que necesito. Comenzó a bombardearme, así que usé mi habilidad láser para derribarlo completamente. Este rey se merece un festín. Una vez que maté a todos los batras, comí su carne, pero aún no estaba satisfecho. Ahora que era más grande, necesitaba más comida para alimentar mi energía. Afortunadamente, vi a un grupo de aldeanos cerca cocinando una deliciosa carne, así que me dirigí hacia ellos y comencé a atacarlos. ¿Quieren compartir algo de su comida? Oh, tal vez no. Iban a morir igual. Maté a los aldeanos y me comí su comida. Y ahora que tenía tanta energía, tenía ganas de causar una destrucción como nunca antes. Necesito un lugar más grande esta vez. Salí a buscar una ciudad gigante, suficiente para crear el caos más grande que este mundo jamás había visto. Entre el día 87 y 89, llegué a la ciudad perfecta, donde podría destruirlo todo. Y esta tenía edificios tan grandes que estaba muy contento. ¡Es hora de irse! Esparcí mis llamas por todas partes y aparecieron varios soldados y comenzaron a disparar. Esta vez su ejército era aún más fuerte y había mucha más gente luchando contra mí. Pueden superarme en número, pero nunca me derrotarán. No ganarás esta batalla. Estamos trabajando en algo grandioso que te destruirá. Entonces lo desintegré y seguí derribando a varios de ellos hasta que finalmente me sentí satisfecho con todo lo que había hecho y decidí irme. Cuando me iba, noté que el soldado dejó caer un libro, así que lo recogí y decía Proyecto BMG 90% completado, 37.2431 grados norte, 115.7930 grados oeste. ¡Qué bien! Tengo lo que necesito. ¡Hasta luego, tontos! Cuando me iba, el general apareció con un lanzagranadas y me disparó una enorme bomba de nitrógeno. ¡Toma esto, bestia! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! ¡Nada puede hacerme daño! La bomba no me hizo ningún daño, ya que yo era muy poderoso, así que simplemente me alejé riéndome de todo el caos que causé. ¡Te atraparé la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! Entre los días 90 y 91 me di cuenta de que tenía que seguir estas coordenadas mientras conducían a su última creación. Muy bien, necesito saber de qué se trata eso de la criatura BMG. ¡Veamos! Antes de poder seguir las coordenadas, necesitaba hacer algunos preparativos de última hora para poder luchar adecuadamente contra ellos. Probaré todas mis armas y me aseguraré de estar completamente listo. Salí en busca de un oponente enorme, uno en el que pudiera desatar todos mis poderes. Mientras viajaba, me encontré con un mastodonte de lava, un escarabajo gigantesco que inmediatamente comenzó a atacar cuando vio que me acercaba a él. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hola, señor escarabajo! Probé todas mis habilidades con él. Incluso me disparó un blaster explosivo cada vez que le disparaba. ¿Qué tal un poco más de fuego? ¿Ah? Después de golpearlo varias veces con mi arsenal, maté a la bestia. ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¡Encontremos ese tal BMG! Ahora me sentía suficientemente confiado para derrotar a mi último enemigo. En los días 92 y 93, comencé a preguntarme cómo le iba a Ark. Me puse en movimiento y luego noté una aldea, pero después de toda esa lucha, decidí que no quería gastar más energía destruyéndolos. ¡Les perdonaré la vida por ahora, aldeanos! Dejé a los aldeanos en paz y continué explorando. Y una vez que llegué al océano, me di cuenta de una hermosa isla justo más adelante. Me pregunto qué podría haber en esa isla. Debería ir a comprobarlo. Comencé a dirigirme hacia la isla y en el camino encontré algunos ictonormis, unos peces gigantes que acechaban en el agua y comenzaron a nadar a mi alrededor. Los peces eran viciosos, así que tuve que defenderme. Puse mi láser para aplastarlos y una vez que los maté a todos, seguí vagando por las aguas. Una vez que llegué a la isla, sentí un gran chapoteo cerca y luego vi una tormenta lunar en el océano protegiendo a la isla. ¡Hola, señor ballena! ¿Es esta su isla? Sí lo es. Desafortunadamente, mi hermosa isla estará bajo el agua y sus habitantes se hundirán con ella. Ya veo. ¿Y por qué? Los humanos destruyen el ambiente causando que el nivel del mar suba. ¡Esos estúpidos humanos! ¡Todo lo que hacen es causar destrucción! Le dije a la ballena que ya estaba trabajando para destruir a la humanidad y la ballena se sintió complacida de saber que alguien quería ayudarla. Ah, es bueno saberlo. Bueno, lo menos que puedo hacer es darte esto para tu viaje. Me entregó un portador de escarcha, así que le agradecí y me lo llevé para continuar con mi misión. Gracias. Tu isla permanecerá en paz. No te decepcionaré. El día 94 y 95 decidí regresar a casa por última vez antes del final. Hmm, me pregunto qué estará haciendo Ark. Mientras regresaba a casa, me encontré con Steve nuevamente y estaba muy desconsolado por haber matado a King Kong. Mataste a mi mono. Termina conmigo aquí. Ya no tengo nada ni a nadie. Muy bien. ¡Hazlo! Cuando estaba a punto de usar mi fuego atómico, me detuve y me di cuenta de que había cambiado de opinión. Pensándolo bien, quiero ser tu nuevo guardián. Espera. ¿Por qué? ¿No odias a la humanidad? Tonto, Steve. Tú no eres un humano. Eres un personaje de videojuegos. ¿Un qué? ¿De qué estás hablando? Oh, nada. Vamos antes de que otro monstruo venga y te mate. Sígueme. Escuché algunos ruidos que se acercaban y luego vi algunos monstruos que venían a matarnos. Oh, ya es muy tarde. Tenemos visitas. ¿Y qué hago yo? Prepárate para la batalla. Juntos, Steve y yo, luchamos contra el Oiler. Incluso generó algunos esqueletos Wither que vinieron a atacarnos. Me encargaré de los esqueletos. Continuamos luchando y el monstruo lanzaba también púas en el suelo que causaban ceguera. Pero juntos pudimos dar la pelea. Sí, Steve. Eso fue asombroso. Finalmente ganamos la lucha contra el Oilurus y nos fuimos a mi base. En los días 96 y 97, continuamos de regreso a la base y me detuve un segundo para hacerle una pregunta importante a Steve. Hey, Steve. ¿Sabes algo sobre el ejército? Oh, sí, seguro. He jugado mucho Call of Duty. Entonces, ¿qué necesitas saber? Sabía que no sacaría nada de eso y luego vi monstruos que venían hacia nosotros. Ah, sí, sabes, creo que no por ahora. Mira, hay más monstruos. Podemos con esto. Ambos vimos Tubits en la distancia y supe que esta vez deberíamos evitarlos porque eran muy peligrosos. Eh, ¿sabes, Steve? Digo que nos saltemos este y vayamos por el otro lado. No, estoy cansado de ser un inútil. Steve se lanzó contra las bestias, así que tuve que ayudarlo y lo seguí hasta allá. Está bien. Dale todo lo que tengas. Juntos derrotamos a todos los Tubits y Steve estaba muy orgulloso. Honestamente, me sentí así cuando fui testigo de su mayor potencial. Muy bien, Steve, salgamos de aquí. Espera, me preguntaste sobre el ejército y tenía algo de información. ¿Qué tienes? El general planea atraer al dragón rojo y hacerlo estallar. Llévame a ese general. El día 98, viajé con Steve hacia la trampa del general. ¿Qué rayos está pasando aquí? Llegué hasta la tundra, llena de nieve y en el centro había un montón de bloques de oro. Parece que es demasiado tarde. El dragón ya está aquí. Vi al dragón desde la distancia mientras admiraba todo el oro y supe que algo malo estaba a punto de suceder. Ah, sí. Mire todo este oro y es gratis. Me encanta. Ajá. Así que eres el dragón que ha estado ayudando al monstruo lagarto. Lo soy. ¿Y qué? Es mi amigo. Así que tú debes ser mi enemigo. Te voy a destruir en solo segundos. Lo verás. Ah, en serio. Eso ya lo veremos. El general sacó una especie de dispositivo de detonación y comenzó a activarlo. Espera, pero era muy tarde. Los bloques de oro sobre los que estaba acostado el dragón explotaron. Y el general se llevó al dragón con él. ¡No! ¿Cómo pudiste hacerlo? Te dije que habría consecuencias por tus acciones. Ya me iré de aquí, perdedor. Dejé escapar al general. Él pagaría por este crimen más tarde porque ahora quería un momento de silencio por el dragón rojo. Vamos, Steve. Salgamos de aquí. Para el día 99 llegamos a casa y me aseguré de decirle a Steve que disfrutara su estadía mientras estaría aquí. Hola, Steve. Ponte cómodo y siéntete como en casa. Bueno, no me molesta hacerlo. Bonito lugar que tienes aquí. Gracias, amigo. Déjame hacerte un hogar, ¿sabes? Luego hice una pequeña casa para Steve y era del tamaño perfecto para él. Hola, Steve. ¿Qué te parece? Genial. Me relajaré un rato aquí. Muy bien, haz eso. Y yo iré a hablar con Ark. Luego encontré a Ark y le conté de mis planes finales. Oye, Ark, voy a destruir al Mechagodzilla negro de una vez por todas. Ark estaba muy emocionado por mí y luego me preguntó si podía unirse. No, Ark. Es demasiado peligroso allá afuera. Esta es mi batalla. Sin embargo, sí tenía una cosa en la que me podía ayudar. ¿Sabes qué? Puedes ayudarme con esto. Suscríbete y dale un me gusta. Comenta y presiona la notificación. Déjame tu comentario para saber qué otro mod quieres que haga en los próximos 100 días. Así lo haré, jefe. Muy bien, cuida la base mientras no estoy. Voy a terminar con este farsante. Dejé a Ark para que pudiera proteger nuestra casa y luego viajé hacia la base militar. En camino a la base militar, un soldado me detuvo. Por favor, no me mates, te lo ruego. ¿Por qué no? ¿No eres especial? El soldado me dijo que tenía información vital sobre el proyecto BMG. Es imparable. Tuve que huir porque estaba destruyéndolo todo. Así es. Bueno, gracias por la información. Veré qué debo hacer. A pesar de que el soldado me ayudó con su información, no podía importarme menos. Así que le agradecí y lo maté de todos modos. Ya era el día 100. Y finalmente llegué a la base militar que no era tan segura porque pude entrar de un solo salto. Estaba decidido a poner fin a las cosas de una vez por todas. ¡Hola, mi gente! Reconstruimos tu peor pesadilla. Buena suerte tratando de luchar contra esa cosa. ¡Que venga! Desató el Mechagodzilla negro y pude reconocerlo por el sueño que había tenido antes. ¿Me extrañaste? ¡Tú otra vez! Ahora soy más fuerte, más rápido y mejor que tú. ¿En serio? Ya veremos eso. Empecé a luchar contra el Mechagodzilla negro y definitivamente era un oponente duro. Mucho más fuerte que la última vez. ¡Vamos, Zilla! ¡Eres débil! El Mechagodzilla negro me disparó un montón de llamas de arco iris. Y lo enfrenté con todos mis poderes. Y finalmente... ¡Finalmente lo derroté! ¡Sí! ¡Bronzo! 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 CC por Antarctica Films Argentina